bienvenido a todos los vecinos de cáncer mayores de 18 años hasta hasta toda la edad a todos los vamos a hacer la tirada del amor vamos a hacer la tirada del amor entonces si te gustó el vídeo le pones el like y te suscribes para que el canal crezca y yo te agradezco vamos a ver canse en el amor como está si no me canse bueno la primera que se cayó es el 7 de copa esa esa persona del signo de cáncer parece que tiene varias opciones hoy puede tener varias opciones de trabajo pero puede tener varias opciones de de amores entiendes con varias opciones de amigos aquí sale que está que va a tener un problema un disgusto y como una razón porque yo veo la gente hay que se está bajando va a haber un disgusto hay que ver con bueno aquí aparece una persona que es cortante una persona que fría y una persona que es muy muy calculadora una persona muy muy apática oíste entonces ya ve con esa es que tú hayas tenido ese problema o lo vas a tener oíste aquí te sale en boda te van a plantear boda matrimonio y los enamorados viste esto matrimonio y los enamorados así que vas a conseguir novio si no lo tiene o se va a casar contigo si está contigo que están juntados se va a casar contigo aquí hay una persona que debe ser varias opciones wow aquí hay una pareja una pareja que uno da amor y otro da mucha pasión una pareja de de cuarenta y pico cincuenta años más o menos parece que se os gustan parece que ustedes están enamorados y ya tienen ya su pareja pero tienen que ser sabias tienen que ser muy sabias para tener una pareja y para casarse oíste que si se van a casar porque ya hay un hay una 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 carta muy positiva entonces van a hacer un viaje con éxito ajá con éxito y con un sí rotundo hoy te vas a terminar todo perfecto ahora voy a hacerle ese para el amor de cáncer ahora voy a hacer para el amor de cáncer de otros cáncer porque puede ser otro grupo a ver a los que le toca cada uno es la que tiene que coger si no te toca ninguno pues déjalo y ya vendrá la persona que le vaya que le que le diga las cosas a ella que acepte con ella entiendes vamos a ver de otros de otros cáncer el amor pero aquí hay una persona que está esperando muy tranquilamente que no está desesperada no no va a caerle atrás al amor hoy no está desesperada la persona está si viene bien y si no también le van a mandar un mensaje un mensaje bueno un mensaje de amor oíste puede ser que tengas tus problemas hoy tus problemitas pero todo va todo a fluir bien la familia está muy contenta la familia está contenta pero aquí hay alguien aquí hay alguien que o está lamentando grandemente verse casado se casó con una persona que no le guste entiende es una persona está acabada una persona que está sufriendo muchísimo en esa relación muchísimo aquí no se pueden casar las personas porque por el embullo que porque tiene dinero que no no porque ahí vienen los fracasos y esa persona tiene tremenda lamentación arriba porque es matrimonio sin amor verdadero lamentación y está lamentándose una y mil veces por haberse casado también puede ser una pareja de mujeres oíste una pareja de mujeres qué una una este es muy recta una es muy recta por entonces la otra no quiere llevar esa vida así de esa rectitud entiende parece que la otra es una persona sociable una persona que se vive con todo mundo que habla con todo mundo pero hay otra que no es así entiende o hay otro que no es así si son varones no no son así son muy recto muy muy frío muy calculador entiende entonces aquí viene también va a ser va a ser justicia va a hacer justicia eso que te está pasando a ti va a ser justicia oíste porque porque a ti o te obligaron casarte o te dijeron vale dale que esa persona tiene dinero vale vale y estás en banca entiende entonces se va a hacer justicia pero muy rápido y todo va a venir rápido así menos que tú te imaginas hay 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 una persona que tiene miedo hay una persona que tiene miedo decirte que te quiere entiende entiende tiene tiene miedo cada vez que va a ser se corta y no te dice que tiene que te quiere entiende hay una persona que es así que el mismo el mismo sufre el mismo se se pone la venda y el mismo se se cierra ahí en un círculo porque tiene miedo simplemente que tú le digas que no entonces es una persona estable una persona que le gusta su casa que le una persona casera que le gusta estar en la casa con su familia hoy que va a haber un nuevo comienzo un nuevo comienzo y un nuevo inicio y embarazo cuídense con los embarazos los que no quieran y los que quieren bueno bienvenido sea este hay una persona que está sufriendo mucho una persona que que llora que está muy deprimida que no quiere hablar con nadie tiene que no duerme por las noches una persona bien 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 está pasando tremendo tremendo vaya tremendo mal que está está deprimida y tiene que ir a un psicólogo para para que vaya sea levante se recibe pues va a vivir de nuevo ya está que le da lo mismo una cosa que otra o él está que ni se baña que ni nada le da lo mismo cualquier cosa no quiere nada no quiere ni hablar con nadie no quiere novio no quiere nada está desquiciada está yo la me le sugiero que vaya a un especialista alguien y para ver si te ayudan con esa depresión tan grande porque la depresión es muy muy mala la depresión hace hacer cosas muy malas hoy ahora este es para otro tipo de ar y no de cáncer bueno aquí hay hay una persona parece que van a hacer parece que van a hacer una fiesta que va a ir bastante gente oíste una fiesta o esa persona que está enamorando al de ti no quiere no quiere ir donde estás tú porque dice que tú no lo vas a querer él llora por ti todo esto él llora por ti todo pero no tiene el valor que tiene que tener para salir adelante y decirte tú me gusta yo te quiero no entiendes no es una persona sabia viste para eso también hay una persona que hay una persona que ya vio la luz ya vio la luz ya ya se quitó la venda los ojos ya ya está viendo todo perfecto oíste todo perfecto porque él se quería ir de una de unas de una relación oíste una relación que él le daba amor a esa relación pero parece que el otro no no daba tanto como este entonces va a venir el sol el sol lo va a aclarar todos esos problemas que tiene el sol lo va a aclarar todo oíste la luz de la fortuna va a girar para ti para ti para bueno oíste a que usted siente muy sola muy sola oíste y muy y muy deprimida también muy sola y y necesitas alguien para que hable contigo porque tú eres una persona muy muy seria muy vaya que hay que sacarte las palabras de la boca ya sea el que está contigo cáncer o o tú aquí sale que ustedes son armas gemelas oíste aquí sale que ustedes deben de estar juntos aunque aunque le digan que no que no quiere saber más nada de nadie oíste pero ustedes deben de estar juntos porque son armas gemelas y tienen mucho ego entiende en su alma entonces el uno para el otro nacieron oíste nacieron el uno para el otro así que es mejor que que se que se hablen y se comprendan oíste porque es una lástima es una lástima que ustedes no se no se comprendan va a llegar tu mensaje un mensaje buenísimo posiblemente sea de amor de alguien que te lo mandó oíste porque hizo un corte hizo un corte pero con triunfo todo salió bien ahora un nuevo comienzo un nuevo inicio mira los dos hace que bonito un nuevo comienzo un nuevo inicio cuida con los embarazos que puede ser que caigas embarazada que te volvió a salir por ahí hay una gente que no te quiere soltar una gente que está enamorada de ti que te quiere para él nada más él no quiere y tiene unos celos insoportables que no te quiere ver ni hablando con nadie lo viste la justicia va a llegar una valla de justicia para para ustedes para uno de los cáncer porque yo he tirado tres grupos y ahora voy a tirar otro a ver si da con bastante de los signos de cáncer entiende este la justicia va a llegar a ustedes y lo que ustedes se propongan lo van a conseguir oíste este es un sí pero hay alguien que está muy dolido demasiado dolido demasiado sufre mucho este hay porque le dan la espalda mira hay una gente que está enamorado de una persona y esa persona le da la espalda no lo atiende no no le habla entiende tienen problemas de de justo de fajazón entiende entonces aquí viene una persona que puede ser mamá o puede ser abuela o puede ser bueno algo de algo de los cánceres es un es un alejo que está aplacando la situación ve esa persona no quiere volver más contigo no quiere volver más contigo porque quiere dar la espalda me no quiere así que deja esa persona y búscate otra porque aquí te sale un nuevo inicio dos veces pues búscate otra persona porque ya ella si está contigo está porque está obligado entiendes o te da lástima contigo pero amor no hay mira voy a transformación en tu vida una transformación con otro leo ve yo viene un leo en el camino puede ser que vengan del pasado o este un viejo amor puede venir del pasado o este y va a traer mucha felicidad pero esa persona viene muy dolida también hoy que te ha tenido muchos problemas en ese matrimonio hoy y él dice que la que que la que tenía que verse casado con él era esto no era esa persona porque aquí también intervinieron muchas familias hoy que en esa relación intervino muchas familias y como se llama y y se casaron entonces se casó con otra persona porque no querían a la otra no querían a lo no sé por qué porque la otra era una persona muy buena muy buena viste y era una persona calladita yo no sé por qué no la quisieron ahora es más mal el remedio que la enfermedad hoy ahora porque no sé ahora no 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 pueden estar juntos se separaron y fueron a buscar a quien a la que le gusta a la que siempre le gustó así son los matrimonios que son obligados casarse por la familia porque la familia dice que así y así tiene que ser y eso no puede ser así el amor es bello precioso pero hay que seguirlo porque si tú no le haces caso en banca así embarcar no estoy hablando entonces vamos ahora a ver los ángeles del amor vamos a ver qué qué dice vamos a ver qué consejo tú le das a cáncer vamos a ver en el amor qué consejo le das a cáncer en el amor qué consejo le das a cáncer en el amor no quiere soltar yo la voy a coger bueno vamos a ver el ágil de la salud mis actitudes acerca de mí mismo son ricas en amor y aceptación viste mis actitudes acerca de mí mismo son ricas en amor y aceptación así que tú acepta y le das amor al que entre en tu corazón no que nadie 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 te diga cáncerle porque la familia quiere que te case o con un amigo quiere que te case o una amiga no señor usted sigue su corazón y si su corazón dice ese 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 porque vas a ser feliz viste el ángel rafael soy curado y fortalecido por el poder del amor divino viste qué bonito el amor divino eso es lo que tú tienes que buscar el amor divino el tuyo el que a ti te gusta bueno ahora voy a hacer una tiradita para el trabajo para los cáncer una tiradita para el trabajo vamos a ver vamos a ver los cáncer para el trabajo para su vida cómo cómo va a hacer su vida con el trabajo con su salud cómo vamos a tener trabajo mi vas a tener trabajo en abundancia oíste así mismo cáncer vas a tener trabajo en abundancia todo lo que tú quieras así que mira ponte a buscar ya si no estás trabajando ponte a buscar oíste el trabajo para cáncer vamos a ver trabajo para cáncer sí tú estás bien de dinero tú no estás mal de dinero la luna la luna son las cosas oscuras pero la luna es muy bella y muy buena la luna yo le pido mucho a la luna y ella me lo concede todo pero hay que pedirlo de corazón oíste si tú no 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 pides de corazón la luna no te da nada hay alguien que te piensa y te extraña oíste oíste tiene miedo tiene miedo de perderte oíste porque no no ha llegado donde tú estás porque tiene mucho ego oíste demasiado ego pero él tiene que venir tiene que venir porque tiene que venir el circo de espada son problemas y dificultades pero eso es lo que tiene para venir problemas y dificultades pero todo eso se va a eliminar porque mira el carro viene ahí y el carro viene viene pero a millón a millón así que el trabajo te va a venir a millón también oíste y hay una persona como te repito una persona que te piensa mucho oíste esto es fuera del trabajo pero hay una persona que te piensa mucho o puede ser en el mismo trabajo hay una persona que te tiene que te que te que te piensa y te extraña entiendes y tiene miedo de llegar donde tú estás oíste porque se cree que tú tienes otro o que tú estás casada no sé oíste él viene rápido y tú lo que tienes que hacer es es quitarte la venda de los ojos tú te haces la que estás presa tú te haces la que la que no ¿cómo se llama? la que no puede salir de ahí tú puedes salir de ahí mi niña tú puedes salir de ahí y seguir adelante ese es el problema que hay miedo mucho miedo oíste mucho ego pero tienes que tienes que salir adelante porque mira vive una persona con estabilidad para el trabajo tuyo te van a dar un un trabajo te van a dar un trabajo con estabilidad oíste vas a tener un nuevo inicio un nuevo comienzo cuidado con tu señora o tú o si tú eres mujer este cuidado con el trabajo oíste posiblemente te propongan tres tres tipos de trabajo oíste tres tipos de trabajo te pueden proponer aquí hay una persona que está esperando que lo llamen o que esperando a ella que a trabajar porque todavía no se para oíste y aquí hay un jefe de trabajo que es una gente muy comprensible una gente muy apasionada una gente buena que todo el que va a él lo ayuda todo el que va a él lo ayuda así mismo entonces el paje de oro alguien alguien está enamorado de ti alguien quiere estar contigo pero yo no entiendo por qué esa persona no quiere estar contigo no entiendo y si es si tú le gustas tú le gustas y le piensas y todo pero no hay manera no hay manera que 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 puedas que puedas estar contigo pero bueno vamos a ver vamos a ver lo que dice la la carta también te puede te puede ver te van a proponer un trabajo oíste no no te van a proponer un trabajo y te va a llegar te va a llegar un mensaje posiblemente sea del trabajo que ya te van a llamar porque aquí salió el carro oíste el carro porque viene viene rápido lo que tú esperas oíste mejor aquí viene un mensaje y ese mensaje es para que empieces a trabajar seguro 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 así mismo porque va a haber un corte oíste va a haber un corte así mismo entonces la familia va a haber un corte en el trabajo parece que van a cerrarle la el contrato o alguna gente o algo o tú tuviste un corte te vas de este trabajo y te vas para el otro oíste bueno hasta ahora aquí la familia es feliz y contenta así mismo tienes que tener cuidado con las sombras oíste con lo con con lo oculto vaya tú me entiendes con con lo que no se ve entiendo porque aquí sabes que sí tienes problemas con por eso por eso mismo si te descuidas que tú piensas que no has conseguido trabajo y te descuidas por eso porque te cerraron los caminos y no te llega el trabajo oíste porque cuando hay brujería no llega no llega tu peces de una forma que tú mismo tú mismo dices no no lo quiero y si lo quieres entiendes bueno entonces mis cáncer bellos aquí terminé con ustedes muchas gracias si les gustó el vídeo le pongan un like y suscríbanse para poder mandar de nuevo otro vídeo para ustedes muchas gracias beso gracias 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 gracias